¿Ahora entienden cómo dibujar esto? ¿Esto es para quién? ¿Quién lo ordenó? No fui yo. Yo tampoco fui. Yo no fui. Extraño. ¿Qué hay adentro? ¡Ah! ¡Es mío! ¡Sí! ¡Lo recuerdo! ¡No mientas! ¡Yo pedí eso! ¡No! ¡Fui yo! ¡Es mi caja! Entonces, ¿quién lo ordenó? Chicas, nunca se pondrán de acuerdo. Es mejor resolver esto en un reto interesante. ¿Dónde estamos? Les espera un desafío. Una de ustedes recibirá una fuente de chocolate. Será quien mejor haga el dibujo con estos rotuladores. Pero hay una cosa muy importante. Deben dibujar con la boca, no con las manos. Todo lo que tienen es un minuto y ya está. ¡Vamos! Tengo que ganar porque no hay nadie más genial que yo. ¿Qué? ¡Vas a perder! Porque tendré el mejor dibujo. ¿Tú? A ver una fuente de chocolate azul. ¡Bingo! ¡No! ¡Yo gano! ¡Especialmente acabo de tener una idea genial! ¿Por qué soplar la pintura si puedo quitarle la tapa? ¡Vaya! ¿Por qué no lo pensé yo misma? Tengo que intentarlo. ¡Ups! ¡Ah! ¿Lo intentaste? ¿Funcionó? ¡Ja, ja, ja! Susi, ¿no te da vergüenza? Deberías haber ayudado a tu amiga. Y tú burlándote de mí. Por eso, tengo que enseñarte una lección. Una simple pluma me ayudará con esto. ¡Achu! ¿Qué voy a hacer? Ahora parece un tomate. O algo peor. ¡Ja! Ahora Susi va a perder. ¿Ah, sí? ¿También te estás riendo? Entonces tú también perderás. Mila, tú también lo mereces. ¡No! ¡Te lo suplico! Chicas, se ha acabado el tiempo. Muestren lo que han dibujado allí. Julie, ¿qué es esa mancha roja? ¿Derramaste pintura? Al parecer en la cara también. Susi, ¿por qué tienes todo rojo también? ¿Comieron tomates juntas o qué? ¡Dales dibujos! No pueden ganar. Mila, tu trabajo está normal. Pero al menos no tienes puré rojo. Por eso, has ganado. ¡Hurra! ¡Ahora es todo mía! ¡Hola, chocolate delicioso! También queremos un poco de chocolate. Y lo conseguiremos. ¡Hurra! Esto está muy delicioso. Oye, ¿dónde está todo el chocolate? ¿Quién se atreve a beberlo? ¡Qué vergüenza! ¡Vamos, fueron ustedes, ladronas! Esta vez su premio será mucho más original. ¿Ven este perrito lindo? El premio no es él, sino la caca a quien haga el peor dibujo. En esta ronda tendrán que pintar con la boca otra vez. Así que... Empiecen. El tiempo corre. Supongo que no hay nada más fácil que hacer caca. Para que el dibujo sea más auténtico, debe agregarse un olor. Incluso sé cómo hacerlo. ¿Qué es ese olor? ¿Alguien murió aquí? Me siento muy mal. Me voy a desmayar. Vaya. Hace mucho no me lavo los pies. Pintar con el pie es difícil, pero dibujar con los codos es una solución más conveniente. No hay problema. Todavía tengo un montón de estos marcadores. Chicas, el tiempo se acabó. Es hora de mostrar lo que han hecho. Mila, es caca por supuesto. Pero he visto mejores. Por ejemplo, Susi. Esa está genial. Y Julie, eso está muy feo Está claro que querías perder Así como es, obtienes el premio de la caca ¿Qué? Pero me sentí mal por culpa de Susie No me comeré este horror ¿Tienes qué? Así son las reglas ¡Qué pesadilla! Me imagino que es solo chocolate ¿De verdad probó la caca? ¡No! ¡Es chocolate la verdad, chicas! ¿Quieren también? No, gracias En esta ronda, el premio será... Un pez Fragante y nada sabroso Y dibujarán con las salsas Me parece bastante divertido e inusual Así que ya pueden empezar ¡El tiempo se va! Nunca he pintado con salsas Espero hacerlo bien ¡Hay muchas de ellas! ¡Tendré tantas opciones! ¡Pero por qué toda la basura sobre mí! ¡No soy un basurero! Yo también creo que es hora de empezar Será el dibujo más delicioso que haya hecho Creo que empezaré con la salsa de queso Es amarilla Por lo que es más adecuada para ese desagradable pez Es cierto que la salsa se acabó rápidamente Tendré que encontrar un sustituto Parece que resultará así muy bien ¡Oh, rayos! ¡Incluso Susie tiene un dibujo mejor que el mío! ¡Debo apurarme! ¡Exacto! Tengo cinco dedos Entonces cinco pinceles con los que puedo dibujar Al mismo tiempo Esta salsa huele muy bien Creo que no será un problema si la pruebo un poco ¡Qué deliciosa! ¡No es suficiente! ¡Quiero comer más! ¡Guau! ¡Oh, Mila! ¡Te estás comiendo la salsa! ¡Ni siquiera tenemos papas! Y parece que mis salsas se acabaron ¡Oh, no! ¡Kan caído sobre mi dibujo! ¡Oh, no! ¡Lo arruiné todo! ¡Es delicioso! ¡Oh, no! ¡Me comí todas las salsas! ¡Ahora voy a perder! Bueno, se acabó el tiempo Es hora de ver lo que han dibujado allí Solo me queda una opción Cambiar los dibujos con Susie ¡Juli! ¿Qué hiciste? ¡Eso no parece un pez! Mila, me muestras lo que dibujaste ¡Vaya! ¡Se ve muy bien! Hasta ahora este es el mejor dibujo de salsas que he visto Susie, no hiciste nada Entonces, tendré que darte el pez Espero que te guste comer pescado crudo ¿Yo? ¡Pero es un engaño! ¡Mila te engañó! Alguien tiene que comerse ese pescado asqueroso ¿Por qué me lo voy a comer crudo si lo puedo cocinar? Tengo un quemador ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, lo siento! ¡No sé cómo usarlo! Creo que tengo que dirigirla hacia el pez ¡Mira qué delicioso pescado resultó! ¡Por fin podré comer bien! Chicas, esta vez les espera el premio más lindo Será este peludito Tendremos que maquillarnos Quien lo haga mejor, tendrá este bebé Como siempre, tienen un minuto Ya pueden empezar Yo misma me parezco mucho a un gato Así que no tendré que hacer muchos detalles Susie, estás exagerando Todo el mundo entiende que yo soy quien va a ganar Bueno, nadie prohibió usar un espejo No entiendo cómo pueden hacer un maquillaje sin él Con él es simplemente mucho más fácil Ya casi he terminado Ustedes no son nada para mí Porque mi maquillaje es el mejor ¡Vaya! ¡Mila! ¡Mira! ¡Julie está haciendo trampa! ¡Ella está usando un espejo! Creo que no debería hacer eso Creo que hay que darle una lección Estoy de acuerdo ¡Incluso sé exactamente cómo! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué? ¡Así todo el maquillaje se estropeará! ¡Ahora voy a perder! ¡Yo también quería ese lindo bebé! Mira Susie, aún necesitas un poco de trabajo en la nariz Si quieres, puedo ayudarte Está bien si no es difícil para ti ¡Me encantaría! ¡Ahora te ves mucho mejor! ¡Todo un gatito! ¡Muchas gracias! Siempre supe que éramos amigas, linda Bueno, a decidir exactamente ¿Quién se va a llevar este lindo bebé? ¡Julie! ¡Ni siquiera puedo ver eso! Susie, ¿qué hiciste? ¡No estamos jugando a los piratas! ¿Qué? ¡Oh! ¡Mila! ¡Qué astuta ha sido! Pero el maquillaje de Mila, por cierto, resultó muy lindo Así que el Fluffy será el amigo de ella ¡Hurra! ¡Te amaré y te alimentaré! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parece que Mila es alérgica a los gatitos! ¡No pasa nada! ¡Nos encargaremos de él nosotras mismas! ¡Achu! ¡Achu! ¡Vaya! ¡Mila se puso roja! Deberíamos llamar a un médico, ¿no? ¡No! A ver esto juntos ¡Qué bonitos pasteles! ¡Estoy lista para elegir la decoración para el mío! ¡Vaya! ¡Gusanos de gomita! ¡Me encantan! ¡Son geniales! ¡Mira cuántos hay! ¡Ahora es tu turno de girar la rueda, Mila! Temo que voy a conseguir algo menos sabroso ¡Lo sabía! ¡Gusanos de verdad! ¡Qué asquerosos! ¡Uf! ¡Qué miedosos! ¡No puedo poner eso en mi pastel! Quieras o no, tienes que ponerlo Cerraré los ojos para no verlo ¡Oh mamá, se mueven! ¡Son tan horribles! ¿Y por qué tan pocos? Tienes que ponerlos todos No pensé que fueras tan cruel, Kate Pensé que eras mi amiga Sí, no es el mejor espectáculo Pero no es mi culpa Esas son las reglas ¡No quiero comerlo! ¡Los gusanos se moverán! Definitivamente no sobreviviré a esto ¡Asqueroso! Necesito urgente poner el pastel Sin decoración en mi boca Estoy llena de gusanos Creo que hay algo en mi cara No solo eso ¡Son gusanos otra vez! Estoy harta de ellos ¡Incluso se arrastran por mi pelo! ¿Cuándo terminará esto? ¡Puedes tener cuidado! Un gusano acaba de volar Justo bajo mi nariz Es bueno que hayas comido todo Solo quedan mis gusanos de gomita No se puede pensar en una mejor decoración Estoy segura de que no solo decorarán mi pastel Sino que también lo harán mucho más sabroso ¡Mira qué lindo! Ya quiero probar esto ¡Se ve realmente increíble! ¡Hola! No tienes idea de lo delicioso que es Estoy lista para comer este pastel entero a la vez No hay mejor combinación ¿Qué? ¿Podrías invitarme un poco? ¿Me das al menos una pieza? ¿Qué tonterías dices? ¡No esperes eso! No esperaba otra respuesta Así que te voy a enseñar, amiga ¿Es un ataque? ¡Puedo defender mi pastel! ¡Veamos quién es más fuerte! ¡Defiéndete! ¡Defiéndete tú! ¡Yo sé atacar! ¡Qué golpe! ¡Eres muy buena! Por el pastel estoy lista para hacer cualquier cosa ¡Perdí! No puedo probar el pastel Lo recordaré más adelante ¡Tengo un plan! ¿Qué haces, Mila? ¡Déjame ir! ¡Ahora todo el pastel es tuyo! ¡Muy bien! ¡Qué sucia estás! ¡Estoy lista para girar la rueda de nuevo! ¡Voy a salir volando! ¡Qué viento! ¡Oh no! ¡No puede ser! ¡Son chiles! ¡Por fin tienes algo asqueroso y no dulce! ¡A ver cómo te las arreglas! Estoy segura de que esta vez la suerte estará de mi lado ¡Y tengo ojitos de gomita! ¡No es justo! ¿Por qué no? Todo es justo Así decidió el destino ¡Miren lo bien que se ven en mi pastel! ¡Oh Dios mío! ¡Es la mejor combinación de sabores! ¡La recordaré para siempre! ¡Quiero probarlo también! Por supuesto Tú no me compartiste Yo tampoco ¡Loca! Casi me haces daño Pero ahora definitivamente No vas a tentar contra mi pastel ¿Y por qué necesito tenedor? ¡Comeré con mis manos! ¡Así sabe mejor! Y además Puedo meter mucho más en mi boca a la vez Me imagino lo delicioso que es No es un pastel Sino un sueño Tienes razón Pero tiene un inconveniente Se acaba demasiado rápido Me queda solo el último Y lo trataré de atrapar con la boca ¡Oh fallé! Eso salió mal Un verdadero regalo del destino Alcancé a comer uno Ahora come tu pastel de chiles Gracias por recordármelo Bueno Empezaré con la decoración Por cierto Resulta bastante linda Mira que bien combinan los colores Ahora vamos a ver Que tan bien sabe tu pastel ¿Será posible prescindir de esto? Parece que no voy a ir a ninguna parte Tendré que intentarlo Ya me siento nerviosa No me gusta el chile ¿Por qué tampoco? Toma varios pedazos a la vez Ya verás Nada bueno saldrá de esto No te hagas daño Pero come hasta el final Listo Todo ¿Estás feliz ahora? Oh no Parece que el fuego va a comenzar Estoy ardiendo Parece que me excedí No debí obligarla a comer todo esto Espera Kate Te voy a regar Qué bueno Gracias Es mi turno de girar la rueda primero Oh no Cactus Vaya Pero es espinoso ¿Cómo voy a comerlo? Segundo En mi opinión hay un error La rueda se detuvo en papas fritas De acuerdo De acuerdo Solo quería reír Así es No me engañes Ahora yo giraré la rueda Mi intuición me dice Que tendrá algo delicioso Sí es chicle Mi instinto no me decepcionó Wow Son muchas variedades ¿Podrías darme al menos uno de ellos? Claro que no Quiero probarlas todas Además quiero combinar los colores Será muy hermoso y brillante Qué rico huele Apenas me contengo El no morderlos Resulta muy lindo Me encantaría tener un pastel así No es necesario usar todos los chicles para la decoración Uno se puede comer así Tienes razón Mira Hice un corazón Vaya Muy lindo Creo que completará perfectamente toda la composición ¡Eres genial! Una gran decoradora Gracias Finalmente llegó el momento más importante Puedo probar lo que obtuve Sin duda se ve muy delicioso Así es Tienes razón al 100 No me detendré hasta que lo coma todo Kate Pero te estás ensuciando ¿Dónde están tus modales? Admítelo Solo me envidias Olvidé por completo que puedo además Inflar burbujas de goma de mascar ¿Vale la pena detenerse? Esa burbuja me asusta Es muy grande Vale Pondré fin a esto Lo siento ¿Qué has hecho, Mila? Por tu culpa estoy llena de chicles Es indignante Pero es tu culpa Te dije que pararas ¡Qué cactus espinoso! No puedo comerlo ¿Piensan algo? Son tus problemas Tengo una idea Voy a tratar de hacerla realidad Me temo que estas tijeras no van a funcionar Necesito algo más pequeño Estas también son muy grandes Ahora sí Es hora de cortarle el pelo a mi cactus Esas espinas claramente no le quedan bien Sí, tu plan parece brillante Gracias Espero poder comer mi pastel de cactus ahora Y no lastimarme ¿Pero por qué tardas tanto? Me estoy quedando dormida ¡Despierta! ¿Qué te pasa? Me dolió Más bien decora tu pastel y cómetelo Ya sé Necesito frotar mi cactus con un rallador Entonces lo usaré para la decoración Será mucho más conveniente Mira qué capa tan fina Lo hice muy bien Me alegro por ti Es hora de saber cómo sabe El cactus es un poco amargo Pero en general no está tan mal Eso es genial Como puedes ver Incluso las cosas más pequeñas Pueden jugar un papel muy importante Ten cuidado con los detalles Y todo saldrá bien ¡Éxitos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!